Nuestra batalla 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 Prepárate, vamos a pelear Prepárate, vamos a ganar Prepárate, vamos a pelear Prepárate, vamos a ganar Contra la mentira Contra el enojo Contra la inmundicia Contra la corrupción Contra la violencia Contra el odio Contra todo lo malo Contra el enemigo tentador Nuestra batalla es contra Carlinhos Nuestra batalla es contra principados Y protestantes Nuestra batalla Nuestra batalla es contra principados Y protestantes ¿Qué pasa, varón? ¡Pereando contra el tentador! ¡Pereando contra el tentador! ¡Pereando contra el tentador! ¡Pereando contra el tentador! ¡Pereando contra el tentador!